Las recomendaciones que más han tenido impacto en tratar de reducir la transmisibilidad del COVID son estas tres. El uso del cubrebocas, que en ese momento yo me lo retiré para poder dirigirme a ustedes. El lavado frecuente de manos y sobre todo el distanciamiento social. Yo agregaría otra que también es importante, que es no concentrarse en lugares cerrados y ventilar los lugares donde nosotros convivimos. Esto no se segmenta a ningún sector de la población. Jóvenes y adultos tenemos que ser responsables de nuestra salud y responsables de la salud de las personas con las que nosotros convivimos, independientemente del color del semáforo.